Todo esto que habéis visto estaba completamente programado porque hay que dar un poco de emoción a la cosa, ¿no? Y, oye, muchísimas gracias por primera vez, que sin duda es la charla más interesante de todo con emoción. Me han montado todo esto, todo este escenario, un montón de teloneros antes de mí. Y, jo, ante todo daros las gracias por aguantar hasta el final. Hoy no vengo a hablar de componentes web, pero casi. Vengo a hablar de arquitecturas generativas y de cómo podemos idear modelos de solución en Javascript basados en este tipo de arquitecturas. Una arquitectura generativa es un proceso en el que una colección de agentes, de forma convenientemente ordenada y sistemática en el tiempo, van haciendo contribuciones parciales para crear un activo final, ¿vale? Partiendo de una semilla que funciona como una carcasa, ¿vale? Esto es una arquitectura generativa. Y las arquitecturas generativas confrontan con los modelos, si se quiere, más convencionales, basados en la idea de la interpretación. O sea, un programa coge, por ejemplo, un modelo en JSON y lo interpreta y muestra un determinado comportamiento al usuario final. Lo que sí es cierto es que las arquitecturas generativas encuentran casos de uso, dan satisfacción a casos de uso donde los modelos interpretativos se quedan cortos. Por ejemplo, nosotros podemos partir de una especificación escrita en un lenguaje, en un dialecto, en un esquema que se nos ocurra en JSON, en YAML, en XML y generar activos a través de este proceso paulatino, progresivo, constructivo de las arquitecturas financieras. Por ejemplo, para crear, no sé, un proceso que se ejecute en una determinada plataforma de destino, o una arquitectura de landas que se ejecute en la nube, o no sé, incluso la inteligencia dialógica de un Smaragent, cosas similares. Pero yo he querido retrotraerme una vez más, como suele ser por costumbre, a los modelos de la tecnología de componentes web y a analizar los puntos de fricción, los puntos de dolor que tiene esta tecnología y comprobar con vosotros, compartir con vosotros cómo las arquitecturas generativas pueden ser un espacio de solución de aire fresco en este sentido. ¿Os suenan estos logotipos? ¿Quién ha trabajado alguna vez aquí en React? ¿En Angular? ¿En Bue? ¿En Svelte? ¿En Slim? ¿En Inferno? Bueno, mola, mola, mola. Bueno, lo que parece evidente es que lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un nuevo proyecto de Frontend es escoger un framework. Y la elección nunca está exenta de riesgos, porque cada framework, cada elección que hacemos en este sentido, siempre viene de la mano de unos condicionantes. Todo framework impone un modelo conceptual, un modelo arquitectónico, un modelo de experiencia de desarrollo, un modelo operacional, incluso un modelo experiencial y de diseño de producto, porque en realidad cada uno de estos frameworks están vinculados a dar satisfacción a un conjunto de requisitos diferentes. Aquí se citan los frameworks de segunda generación, los que a mí me gusta clasificar como frameworks de segunda generación para diferenciarlos de los de tercera generación que son Nex, Nuxt, Gatsby, etc. que tienen otro foco. Pero efectivamente, elegir el framework es una cosa que muchas veces se hace por modismo, pero es crítica. Y sobre todo, el mayor impacto, en realidad, no está tanto en esto, porque sí que hay mucha igualdad de mercado, sino en el compromiso evolutivo. O sea, parece que es caballo ganador si yo escojo BUE porque BUE es líder de mercado. O parece que es caballo ganador si yo escojo React porque detrás está Facebook, o Angular tiene detrás Google. Pero en realidad, muchas veces estos grandes players de mercado eligen unos caminos evolutivos de su tecnología que marcan discrecional o al capricho e incompatibilidades descendentes que nos impactan fuertemente en la evolución, especialmente cuando los proyectos son de larga duración en el tiempo. En una empresa dedicada a las finanzas, así como muy de color azul, en la que yo trabajé en el pasado, de alta volumetría, estuvimos trabajando en la creación de un nutrido catálogo de componentes con más de 350 componentes distribuidos en 15 catálogos desarrollados sobre tecnología de Polymer, el proyecto estrella en aquellos años de Google para la creación de componentes web, que era caballo ganador, y nos vimos obligados a hacer 4 refactorizaciones desde cero. 4 refactorizaciones desde cero. O sea, tira a la basura 350 componentes, vuelve a empezar y a una plantilla de más de 40 desarrolladores explícales que vuelvan a empezar. Y todo es porque Google decide que va a aplicar técnicas de refactoring que mantienen incompatibilidad descendente. Aunque solo sea en unos aspectos de corte sintáctico. Es un verdadero problema. Cuando tenemos un proyecto de corta duración en el tiempo, probablemente no. Hacemos éxito del proyecto al cabo de unos meses, entregamos al cliente y ya está. Pero cuando lo que nosotros estamos haciendo es un catálogo de componentes que va dirigido a que nuestros compañeros dentro de la compañía, nuestros desarrolladores compañeros dentro de la compañía, hagan unos y otros proyectos sobre la base del uso de los componentes de catálogo, tenemos que garantizar la mantenibilidad. Y precisamente eso, yo que por aquel entonces liderado la Unidad de Innovación y Desarrollo Tecnológico, recibí una directriz cuando ya íbamos por el tercer refactoring de mi responsable y me dijo, Javier, esto a ver si pensamos una forma de corregirlo. Por sumarizarlo mucho, la cosa es intentar que nosotros seamos responsables de nuestros activos. Lo que no podemos hacer, siendo un gran blanco azul, no podemos hacer ir al albur del capricho de un gran player, por muy grande e importante que sea. Así que en teoría, idealmente, lo que deberíamos ser capaces es de crear nuestro propio catálogo de componentes, nuestro propio modelo de componente y que ese tentativamente se pueda adaptar con las estrategias de automatismos que hagan falta para desplegar en una u otra tecnología. Que hoy utilizamos Polymer, perfecto. Que mañana queremos migrar a React sin problema, no hay puntos de dolor. Que al día siguiente queremos movernos a bue, no hay problema porque el modelo de componentes es nuestro, es el corporativo. Y en el mismo sentido, si nosotros creamos nuestros propios componentes, pues entonces también estaremos sometidos a un desacoplamiento de los cambios caprichosos a lo largo de la evolución del proyecto. En este caso, como os digo, se trataba de Polymer. Así que el objetivo fue, oye, vamos a crear nuestro propio modelo de componentes web. El modelo de componentes web corporativo. La idea sería crear un modelo de componentes que tuviera nuestra propia, digamos, nuestra propia sintaxis, ¿vale? Decidir cómo queremos a partir de ahora escribir, por supuesto en JavaScript, componentes web, eligiendo cómo es la forma en la que vamos a utilizar nuestra propia anotación. Primero decidimos una anotación y a partir de esa anotación escribimos ese catálogo de 350 componentes y luego seremos capaces, a través de procesos de transformación, de aterrizar eso en activos reales que ejecuten en una plataforma o en otra, incluso cuando ésta evoluciona a lo largo del tiempo. Simplemente por poneros un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo, uno de los primeros sabores notacionales que aterrizamos fue este. Luego os explicaré por qué escogimos este y no otro, pero básicamente para nosotros un componente era una clase anotada con arroba component, tenía un constructor, tenía una serie de métodos, init, config, etc. anotados con una serie de anotaciones, propiedades, métodos connect, disconnect, change, observer, método de render... No importa ahora exactamente qué significa esto, lo que importa es el cambio paradigmático que habíamos establecido en el modelo. Ahora nosotros, la corporación, éramos responsables de definir la sintaxis y cómo eso se traducía en un modelo operativo semántico subyacente. Ya no dependíamos de ningún player de mercado, por lo menos no de forma directa, no de forma acoplada. Así que lo que hicimos fue crear estos procesos y todo eso, al cabo de los años, entrenó en el espacio de informática para zapatillas que tengo yo en casa, todo el mundo tiene proyectos caseros, en el espacio origami. Os invito a navegar www.openorigami.com y ahí podéis ver cómo es un espacio de experimentación con distintos productos donde para esto respecto destacan el framework frog y el modelo origami tadpole. De esto es de lo que os vengo a contar, os vengo a hablar hoy aquí. El modelo de frog es un producto javascript que nos ayuda, os ayuda, como desarrolladores, a crear arquitecturas generativas tal y como las hemos definido al principio. Un proceso de transformación a lo largo del tiempo que convierte un activo de origen en una realidad computable que se puede interpretar en una plataforma de destino. Y lo que yo quiero compartir hoy con vosotros no solamente es el modelo de componente que ideamos con el uso de este framework, sino sobre todo cómo funciona este framework y cómo se pueden crear arquitecturas generativas con javascript. Cuando creamos un modelo de componente hay como, te diría, dos dimensiones que atender. Pero que en realidad claramente se despliegan en tres. Enseguida aterrizamos esto a lo concreto, pero primero pasamos por aquí. Yo tengo que escoger una anotación para escribir mis componentes como yo elija a nivel corporativo para construir esos 350 componentes y luego lo que tengo que hacer es dotarles de un significado particular. Cuando yo pongo arroba init, tengo que decidir que la forma de anotar el método de inicialización es con la anotación arroba init, pero también tengo que decir exactamente qué significa desde un punto de vista actitudinal, de comportamiento hacia el exterior, un método de inicialización. En ese sentido, en realidad hay tres actividades que hacer. Lo primero de todo es definir la sintaxis abstracta. Esto los arquitectos del lenguaje lo tienen muy claro. Más allá de definir una sintaxis particular, una anotación concreta, hay que decir cuáles son las partes desde un punto de vista del lenguaje que se pueden reconocer en mi modelo de componente en el que yo quiero construir. ¿Un componente va a tener métodos? ¿Va a tener propiedades? ¿Existirá un método de render? ¿Existirá un método de inicialización? ¿Existirán métodos observadores? No sé ni lo que estoy diciendo a nivel semántico, pero lo que quiero reconocer o distinguir o negociar con el equipo de desarrollo en primera instancia es cuáles son los elementos característicos que yo en cualquier componente podría llegar a querer especificar a nivel abstracto. A eso en arquitectura del lenguaje se le llama sintaxis abstracta. Además de eso hay que aterrizarlo con una anotación concreta. Es perfecto, el componente es un componente que tiene métodos y propiedades pero la forma concreta de escribir un componente es a través de una anotación con una sintaxis javascript compatible con javascript que es de clase con uso de getters y setters para la definición de propiedades, etc. Advirtamos que esta dimensión y esta dimensión no están relacionadas porque yo podría por ejemplo crear tres sabores sintácticos de notación específica diferentes para crear una misma realidad abstracta a nivel sintáctico. Pero una vez que tenemos este pa, una vez que hemos determinado cómo se escribe y cómo se traduce lo que podemos determinar, lo que tenemos que determinar es, oye, cada una de las cosas que potencialmente pueden ir en una especificación concreta, en un componente particular escrito en nuestra notación que ya la tenemos definida, es en qué se traducen. O sea, cuando yo pongo arroba init, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué va a pasar por debajo? ¿Qué tiene que pasar por debajo? Y eso es la semántica operacional a la que tenemos que atender cuando definimos nuestro modelo de componente. Insisto que esto habla de componentes, pero cualquier otra realidad no centrada en el mundo del frontend se resuelve de forma igual con aproximaciones generativas. Lo que estamos haciendo aquí, por tanto, es dotar la capacidad de que una gran corporación defina su propio modelo de componente a nivel sintáctico, otra diferente su propio modelo, por ejemplo, esta puede tener color azul, esta naranja, por ejemplo, roja y con una arquitectura de transformación, cada realidad se puede traducir a distintas plataformas esto puede ser la plataforma web, la plataforma nativa, bue, angular o lo que haga falta Así que con N más M esfuerzos conseguimos una explosión combinatoria de posibilidades de N por M El siguiente punto, si queréis, que hay que decidir es Oye, todo esto, ¿cómo lo resuelvo? Ya sé que hay una arquitectura generativa que parte de una carcasa aplica una serie de transformadores y obtiene un resultado ejecutable final en una plataforma de destino Eso se puede hacer en dos fases La fase que seguramente os resulte más habitual, que es generación estática o la fase de generación dinámica En la generación estática, básicamente, lo que hacemos es aplicar un proceso en la fase de build que parte de una especificación y genera unos resultados Esto suena muchísimo a transpiladores, babel, byte, etc. Aunque yo no vengo a hablar de eso Yo digo que eso es una instancia, una ocurrencia, una forma de arquitectura generativa Pero esa misma arquitectura también se puede esconder detrás del import Porque javascript, y lo digo para que demos sopapos a nuestros amigos que dicen que javascript es un lenguaje muy antiguo Javascript es un lenguaje maravilloso, como os vengo a demostrar hoy, que quiero que os quedéis con esa clave Porque en realidad, vosotros, como desarrolladores, no solamente sois usuarios de javascript sino que podéis crear javascript Podéis extender javascript Siempre se nos vende la idea de que javascript se puede extender por encima de sus posibilidades por aplicación de una cosa que se llama babel y resulta que puede utilizar anotaciones cuando no existen en el estándar O que puede utilizar spreading cuando todavía no es estándar Pero es que también podéis hacer vuestras propias extensiones sintáctico-semánticas cuando no están en ningún estándar Y eso tiene distintas formas de hacerse Una con transpiladores tipo babel a nivel de gramática Pero también hay otras que son más convenientes Y eso es lo que quiero que os llevéis hoy Si damos una perspectiva sobre el código Hay dos capas La capa de lenguaje, como venimos diciendo La capa de lenguaje y la capa de plataforma En la capa de lenguaje, FRO lo que hace es proporcionar lo que se llaman factorías de lenguaje que es, oye, helpers de utilidad para que vosotros defináis vuestros propios artefactos sintácticos en ese espacio de anotaciones y de, en fin, ese espacio dialectal de crear vuestra propia notación Y luego también utiliza inspectores de lenguaje para capturar los aspectos en la dimensión semántica Esto lo vamos a explicar en un momento Y, como decíamos al principio, desde el punto de vista de la plataforma una colección de agentes es ejecutada en una cadena de transformación desde un origen que parte de una creación de carcasa hasta un destino para que sea desplegable y ejecutable en una plataforma de destino por ejemplo, la propia plataforma web, o Angular, o React, o lo que sea Atendiendo primero esta dimensión recordemos nuestro modelo de componentes ¿Qué son factorías de lenguaje? Pues factorías de lenguaje son formas en las que yo puedo hacer, por ejemplo la anotación arroba component, o init config simple, etcétera, etcétera de una forma mucho más grácil, ¿vale? azúcar sintáctico, ¿vale? pero es que detrás de esto automágicamente Frog lo que está haciendo es construir metadatos semánticos alrededor del contexto, y aquí me quiero parar, porque esto es muy importante porque hay un misleading muy generalizado acerca de lo que son los decoradores y los decoradores son muchísimo más potentes de lo que nos están vendiendo y lo que nos están explicando cuando yo, por ejemplo, coloco aquí un decorador, me da lo mismo lo que sea init, ¿eh? la semántica que hay detrás de init cuando yo coloco un decorador ahí lo que nos están diciendo es que init es una cosa que recoge este método asociado, se llame como se llame y da oportunidad a los desarrolladores, que somos nosotros para hacer algún tipo de transformación, ¿vale? pero en realidad pensado de una forma reflexiva, de una forma sosegada, ¿no? tibetana lo que nos está ofreciendo el modelo de anotaciones el modelo de decoradores, como queráis decirlo es puntos de intervención en el proceso de parsing de Javascript es decir, lo que va a ocurrir con este código es que Javascript, de forma natural, sin que yo me tenga que implementar un propio parser va a evaluar sintácticamente todo este código y cuando llegue a este punto, va a hacer un punto de parada bueno, esto si quiere es brocha gorda hay por aquí alguno que sabe muchísimo de decoradores igual me ponía los puntos sobre las yes, pero básicamente esta es la idea cuando llegue a esta anotación, ¿vale? hace un punto de parada y os consulta, en este contexto gramatical donde estoy decorando este método init que tiene este manejador, este handler, esta función ¿qué quieres que haga? y entonces es tu responsabilidad determinar en ese punto qué quieres hacer los decoradores no son métodos de transformación los decoradores son anclajes sintácticos para parar el parsing de Javascript de forma natural y orgánica sin tener que crear un megaparser sin tener que utilizar Babel o cosas similares, ¿vale? a nivel sintáctico sino hacer un punto de parada donde se puede hacer intervención ¿qué es lo que hacen las factorías de software? ay, perdón, las factorías del lenguaje de Frog lo que hacen es automatizar este proceso para que no tengáis que poner lógica específica de cada anotación como sería lo convencional lo que hacen es recoger el contexto ambiental capturar en forma de un registro global de metadatos todo lo que aquí pone y entonces todo el modelo sintáctico se convierte en un modelo semántico es decir, si yo recorro todos estos decoradores en tiempo y forma como hace Javascript o sea, dejo que Javascript recorra todos estos decoradores en tiempo y forma y cada uno de ellos lo que está haciendo es contribuir con deltas de metadatos sobre un registro global pues creo un modelo semántico así que una especificación sintáctica automágicamente se ha convertido en una especificación semántica es decir, un espacio de atributos, de metadatos que caracterizan lo que ahí pone y yo como desarrollador en este problema de crear mi propio modelo de componentes me puedo olvidar de la sintaxis es alucinante vale, entonces ¿qué hacen los inspectores del lenguaje? los inspectores del lenguaje lo que hacen es vistas proyectivas de ese registro es decir, como tenemos un registro de metadatos que ha sido construido automágicamente por cada uno de los decoradores en cada una de las especificaciones de cada uno de los 355 componentes que hemos hecho de esta nueva forma cojo el registro y hago vistas proyectivas por ejemplo, hay un inspector que me sirve para proyectar para ofrecer solamente la metadata relacionada y de forma dulcificada relacionada con la configuración o la lógica relacionada con la consumición de propiedades o, saben, lo que se declaran como propiedades o, en fin, un largo etc. por ejemplo, la lógica relacionada con los hooks de control de ciclo de vida etc. insisto, de momento da lo mismo lo que esto signifique lo que quiero que os quedéis es con la idea de joder, Frog es una herramienta excepcional para que a través de las tecnologías de anotaciones sea capaz de crear una especificación procesable, semántica a través de una sintaxis y entonces ahora llega a la parte de abajo quiero centrarme en este punto aquí básicamente lo que se hace es en esta primera fase simplemente crear una carcasa, luego hablaremos de ella pero básicamente lo que es core de esta plataforma es parto de una carcasa inicial la voy transformando de forma iterativa e incremental por aplicación sistemática de agentes de transformación que van haciendo deltas de contribución sobre esa carcasa hasta que aquello se convierte en un artefacto computable sobre la plataforma ejecutable de destino entonces, estas extensiones que es así como las he llamado así en los agentes estas extensiones, estos agentes de transformación son los que hacen las llamadas, las invocaciones a los inspectores, a los inspectores semánticos bueno, aquí está un poco en código para que veáis que esto no son sólo PPT un motor coge la factoría a través del modelo semántico crea, recupera de la plataforma que es la especificación por ejemplo, UE es una plataforma Angular es una plataforma la propia plataforma web es una plataforma recuperamos la factoría el conjunto, el generador y creamos con la factoría una serie de semillas perdón, una semilla de origen y vamos haciendo un loop que recorre cada una de las features que son esto que os estaba diciendo que son los agentes de transformación ¿qué es lo que hago? cojo cada feature, le paso el modelo semántico la feature sabrá interrogar tentativamente según le interese ese modelo semántico que ya es semántico gracias al proceso de lenguaje de la capa superior y entonces la feature se lanza a ejecución esto se produce sistemáticamente en tiempo y forma como decíamos en la primera slide aquí esto, si queréis, no importa demasiado lo que importa es que una feature es un contrato muy sencillito con un método de ejecución y aquí se produce lo que se produzca ¿qué es lo relevante? lo relevante es que nosotros podemos recuperar del modelo diferentes inspectores por ejemplo, recupérame el inspector de reflexión tal o mismo lo que sea eso es uno de tantos y entonces decimos, oye, a partir de aquí información de bindings esto es un tipo de información semántica que tiene que ver con una de las características concretamente la característica de reflexión es lo de menos, el particular y lo que hacemos es llamar a extensiones que no son más que helpers este es detalle, esto no es tan interesante extensiones que hacen ya procesos de transformación particular ¿si se entiende? bueno, entonces a partir de aquí estaría bien comprobar cómo podemos crear un modelo de componentes propio que responda a las necesidades originales de la organización como decíamos con esta arquitectura un modelo de componentes aquí podríamos hablar de otra cosa, insisto pero en el particular ahora esto es un modelo de componentes web un modelo de componentes es básicamente un artefacto que pertenece o se circunscribe dentro del mundo de la orientación a objetos porque todos los nodos DOM son objetos pero en particular los componentes web son algo más que objetos porque tienen en realidad cuatro perfiles de contrato tienen capacidades para hacer introspección sobre la parte de la geografía DOM del contrato declarativo tienen un contrato imperativo de propiedades y métodos tienen un contrato reactivo para hacer escucha cambios en las alteraciones del ciclo de vida o en fin, escuchadores de eventos, etc. y bueno, muchísimas cosas más y un contrato visual que tiene que ver con la renderización de la vista, etc. no es relevante hacer un estudio exhaustivo de lo que nosotros en esta gran organización hicimos porque en realidad lo que hicimos básicamente fue mirar a mercado, hacer un screening 360 y ver qué es lo que nos interesaba o no meter en el modelo de componentes seguro que nos resulta nada o sea, todo es más o menos familiar quizá alguna cosa así que es lo que luego dejaremos para la demo y lo que sí quería compartir con vosotros es esta zona que está en verde o sea, que está en amarillo porque esta parte es la factoría de la semilla original de la que parte todo artefacto entonces lo que hacemos es definir un componente en este proceso generativo por ser generativo como un string esto es un string y lo que ponemos aquí básicamente es clase como me diga el inspector de base que se tenga que llamar la clase que extiende de base que esto seguramente será html element con un constructor y una serie de métodos estáticos a destacar aquí los métodos estáticos básicamente son un micro gobierno de extensiones de extensiones notese que lo que hacemos aquí es definir un array estático de extensiones ¿vale? y un método para añadir extensiones con prioridad no he puesto el código pero básicamente todo lo que hace es meter aquí con esta prioridad las extensiones y luego tenemos un método de getExtensions para recuperar ese array de extensiones para no hacerlo directamente desde aquí ¿Dónde se llama esto? en la parte del constructor el constructor esto sigue siendo texto por eso es una aproximación generativa en texto yo digo el constructor de toda clase en su fase de carcasa llamará a super y hará un proceso de activación que así lo quería llamar que lo que haga sea nuclearmente recuperar todas las extensiones en orden por prioridad llamando a este método y iterarlas por medio de la ejecución pasándole como argumento self donde self es no otra cosa que el this y todo esto es necesario pues lo que es maravilloso de esto es como ahora recuperando la idea de la arquitectura generativa podemos crear features que eran las que se iteraban en el loop anterior ¿vale? que en el particular se definen de una forma super grácil super cómoda a través de la invocación a extension la magia que está aquí es que yo en el proceso generativo bueno yo no en el proceso generativo estoy definiendo una extensión cuyo cuerpo que es javascript esto no es texto esto es javascript se ejecutará de forma diferida recibiendo como parámetro el this para que su ejecución tenga efecto después de la instanciación es decir yo estoy inyectando un montón estoy ejecutando un montón de agentes que contribuyen deltas de código desde la carcasa hasta el producto final para que después de la ejecución después del new después de la instanciación se produzca lo que aquí pone que eso en este particular no me importa ¿se entiende? esto son arquitecturas generativas porque lo que estamos haciendo es partir de una especificación bueno en forma de texto generar deltas incrementales y preparar una ejecución posterior a la instanciación para crear un activo que tiene una serie de rasgos una serie de rasgos de comportamiento que están en alineamiento con cada una de las cosas que en la fase superior del lenguaje se caracterizaron por medio de anotaciones cuando mi equipo de desarrolladores bueno el equipo de desarrolladores de la organización azul decida que quiere cambiar su espacio notacional porque se siente más confortable con otra sintaxis mi semántica operacional subyacente no cambia simplemente hay que hacer un realineamiento y si yo quiero mañana cambiar una característica extender una característica o eliminar una característica por ejemplo mi nuevo modelo de componentes ya no va a tener data binding porque nos vamos a aproximar a a soluciones más a los react pues simplemente desactivo esa característica de la cadena de transformación ¿vale? pues esto es lo maravilloso si queréis lo que os voy a enseñar aquí en realidad ya es lo de menos ahora os hago zoom no queréis nada porque en realidad esto es la prueba de éxito es decir lo que importaba lo que molaba ya lo hemos contado ¿qué es esto que vemos? bueno una colección de demos está claro de juegos muy sencillitos de ejemplo pero lo que vemos en la pantalla en realidad es una sandbox que utilizo yo visual para no tener que abrir las DevTools esto en realidad son unas DevTools muy simplificadas aquí os muestro el código el código de un componente aquí os muestro el HTML nuclear y simplificado evidentemente el HTML que se carga no es éste pero sí es un subconjunto selectivo y se está leyendo de ahí es decir yo no hago trampa ni cartón podéis creerlo o no pero yo lo que estoy haciendo es capturar el contenido de texto de un fragmento del HTML que está cargado aquí en este ejemplo y os lo muestro ¿vale? y esto esta parte de abajo es el viewer digamos es como sería como el browser o sea para que veáis que no os hago trampa ni cartón pues yo si salgo de aquí por ejemplo se escribe vale bueno vamos a ver como sería nuestro sabor sintáctico aquí cargo una serie bueno los import si quieres no los comentamos pero básicamente nuestro modelo de componente se anota como componente y el más raquítico y sencillo que tenga vista pues se utiliza un método render que recibe un puerto luego os contaré lo que es y una vista en concreto que una de las cosas que se puede hacer es colocar directamente con una plantilla de texto y entonces en el método render esta vista procesada se recibe aquí como parámetro y se puede invocar su método de render con un contexto determinado para que se evalúe no tiene ningún misterio, pero ahora cuando ya recojo esto pues... a ver que tampoco es un aplauso esto, pero claro que funciona vale, más oye, una cosa interesante es que lo que mola esto también es que yo puedo elegir es decir, diferencias, os voy a mostrar diferencias de lo que se puede hacer en nuestro modelo de conversación que no suele ser habitual una de las cosas que se puede hacer en el modelo de Tadpole es delegar en el propio desarrollador el agente o llámalo como quieras responsable de cargar una plantilla en lugar de ser una cosa automágica como hace Bue o como hace algo y tal yo utilizo un loader, el que yo quiera este lo importo de aquí, lo he escrito yo no importa eso porque eso es, digamos, trabajo sucio que lo que hace es básicamente leer este HTML, lo carga por aquí y funciona exactamente igual y para muestra un botón, pues directamente, en fin, cargo esto ¿vale? y ya directamente, pues sale un, como queremos tomar, esto sí que ya me hace un aplauso para que veáis, para que veáis que esto no es mentira, si yo pongo tres, salen tres bueno, una cosa interesante que tiene este modelo de componentes el modelo, la parte dice, está muy bien, se entiende en la notación render, el views pero que es el port, el port es el puerto de despliegue visual siempre he puesto, no sé si lo he visto en las versiones anteriores ports.shadow, es créame un Shadow DOM de forma automágica, declarativa, no tienes que hacer nada y lo colocas, pero es que también puedes hacer, hay otra opción en el modelo de TagPort que nos hemos creado ports.previews, ¿qué es ports.previews? pues básicamente es, nosotros colocamos aquí colocamos aquí el componente WebPreviews que está aquí declarado simplemente como un componente lo colocamos y entonces ahora la vista se coloca encima del componente esto parece una cosa muy rara, pero en realidad transparentemente lo hacen muchos frameworks por ejemplo, las directivas de tipo for, if, etc, de bue y de angular trabajan así, es decir, la colección de hijos que maneja por ejemplo un loop, un for, no lo hace dentro de un Shadow DOM, sino que lo hace, no abre un Shadow DOM sino que lo hace volcando hijos subsiguientes y otro que es muy interesante, es decir, yo tengo aquí una referencia a un canvas, que lo tengo aquí, ¿vale? y entonces, si yo aquí escribo webgrid barra webgrid pues entonces ahora, esto sale dentro, es decir, el componente que sigue aquí, ¿eh? el componente que he creado sigue ahí, ¿vale? se coloca dentro del div canvas y por eso aparece aquí dentro, ¿no? es porque yo he utilizado otro puerto que es el puerto referencia esto es muy interesante, joder, es que a lo mejor aquí parece una tontería pero es muy interesante porque tú puedes hacer que un componente sea no un sistema de rendering automágico sino un aprovisionador de vistas, es decir, oye, quiero que generes la vista pero colócamelo allá o sea, eso no existe en el mundo de los componentes web porque los componentes web te colocan un layout según Dios le dé a entender ahora, si un componente fuera capaz de generar una vista o incluso varias y tú le pudieses decir, oye, esta me la colocas aquí y esta allá, y esta allá, tú puedes readaptar tu layouting interpretando semánticamente que un componente no es otra cosa que un aprovisionador de vistas bueno, seguimos la forma en la que se captura la información en HTML pues con un query selector accedes a los nodos hijos y a los atributos, etc. eso no alcanza ningún misterio nosotros para eso nos servimos del método init oye, arroba init no sé qué te da aquí un agente local que tiene azúcar sintáctico de tipo get attribute, get value, etc. eso lo pones en el disk y haces lo que te da la gana y entonces ahora resulta que si le quitamos aquí los comentarios y escribimos aquí esto, webgrid y otro webgrid y con atributos y no sé qué pues efectivamente ahora salen bicolor o sea, es una cosa pero eso no es todo en el contrato declarativo, porque son capacidades de contrato declarativo de explorar el DOM, etc. y dices, si el init es un caos y tal, ¿por qué no podemos hacer una anotación que se llame simple que dado el nombre de una propiedad me recupere su valor? y entonces hago lo mismo pero de una forma más distribuida eso es la anotación simple ¿vale? entonces básicamente es lo mismo ¿vale? pues eso y ¿qué más? ah, y bueno, podemos podemos por ejemplo crear una familia resulta que hay dos atributos que siempre están emparejados no sé si este es el mejor ejemplo, porque siempre el atributo texto y el atributo color que representan el color de texto y el color de fondo pues los quiero capturar o sea, los quiero manejar o gestionar el componente como un par pues para eso digo la familia text-color que se llama respectivamente color y texto los utilizo para capturar entonces así resulta que pues que tengo el mismo efecto vamos un poco más deprisa esto es muy interesante porque fijaos aquí hemos definido un evento con esta sintaxis todo lo que sea de la forma arroba entre llaves event igual a entre llaves red se va a capturar con el atributo especie y le pasas como entre paréntesis esta especie de expresión regular y te recupera el objeto donde even vale el valor que valga y red valga el valor que valga a lo que me estoy refiriendo aquí tengo dos componentes donde tengo un arroba click igual a fx y arroba click igual a fi entonces esto lo que me va a capturar es como se llaman las propiedades event y red esto lo que me va a capturar en event en event y en red respectivamente pues es click y fx así que lo que voy a hacer es una de event list en el de ese evento con this de red y aquí está fx y fi definido para que haga lo que sea entonces si yo esto lo renderizo y ahora le doy aquí pues hace un gel que más ah bueno los slots los slots es una forma de capturar los nodos hijos la información de nodos hijos ahora vamos correcto ahora vamos a mostrar bueno aquí es una cosa ya un poquito más elaborada y este es muy interesante porque lo que podemos hacer es utilizar la anotación aquí aquí lo que tengo fijaos aquí lo que tengo son dos componentes el web grid que lo identifico con A ¿lo veis? ¿si? ¿correcto? y luego tengo bueno tengo otro el web grid que lo identifico como B ¿vale? y entonces aquí tengo un web messages que dice cosas no se dice aquí ¿vale? esto es creedme una especie de generador temporal de mensajes ¿vale? el mensaje y lo que aquí he puesto es una referencia a almohadilla A que es la forma de referir dentro de un ¿no? dentro de un DOM concretamente a este ¿vale? entonces resulta que si yo esto lo evalúo el de arriba que es el A el azul empieza a cambiar los mensajes ostia esto es maravilloso dinámico bueno lo que verdaderamente se esconde detrás de esto es que soy capaz de definir en la clase de mensajes a través de la anotación INYECT ¿vale? una referencia una referencia para capturar un nodo ¿vale? con lo cual no tengo que hacer mucho trabajo y esto es la forma en la que en realidad deberíamos trabajar en orientación a componentes en orientación a componentes no monolíticos ¿vale? porque la idea es yo creo un catálogo de 350 componentes para que luego los maquetadores creen experiencias visuales interactivas ricas exclusivamente en el plano declarativo ¿y cómo hacen el proceso compositivo para que unos componentes hablen con otros? a través de inyecciones que no necesitan Javascript ¿vale? esto os parecerá una trivialidad pero habría que darle alguna patada en la espinilla a BUE a Angular a React ¿no? porque es posible crear experiencias orientadas a componentes web sin usar Javascript una vez que he creado un catálogo de componentes que me ofrece cánones visuales e interactivos de forma encapsulada esos son componentes web y lo demás lo discutimos en unas cervezas es una patraña otra forma de hacer lo mismo otra forma de hacer lo mismo es por medio de procesos de exploración ¿vale? por medio de procesos exploratorios aquí en lugar de poner en lugar de poner en lugar de poner inyect ponemos inyect ponemos un explorador y digo mira desde el origen con procesos de inundación utilizamos una estrategia de localizar por referencia y la referencia es buscar el primer web grid que haga el primer web grid que haga matching entonces bueno la cosa evidentemente funciona aquí cuando salimos de aquí empieza a funcionar exactamente igual pero aquí la técnica es diferente porque resulta que aquí no hay referencia explícita entre partes sino que el web message hace un proceso exploratorio en toda la geografía del DOM para buscar el primer web grid que encaje en este caso es el primero si yo le diera la vuelta a esto los he puesto de color diferente para que se note hostia si sale esto si que es un aplauso y ahora ¿qué ha pasado ahora? no se que no se que creo que tienes que perder el foco ah si gracias gracias ahí ahí si estabais atentos gracias 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 gracias